¿Qué es el rey de los recuerdos? Él nos trajo, Junior Rodríguez, un videoclip, tú y yo, tiene como título, del que vamos a compartir. Junior, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta invitación. ¿Cómo estás, Junior? Bienvenido. Gracias, contentísimo. Gracias a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes. Al público que nos vea a través del televisor, gracias. Contentísimo de estar aquí. Junior, yo te conozco hace muchos años. Tu nombre ha estado sonando en los medios. Sergio, ¿qué ha pasado contigo en este tiempo? Bueno, nosotros cuando iniciamos ya la carrera, Junior Rodríguez, profesionalmente hablando, estuvimos trabajando con la empresa Latin Beta Entertainment, una empresa americana. Ya luego terminamos el contrato y quisimos quedarnos un poquito aislados, un poquito solos. porque dicha empresa no cumplió con los requisitos que nosotros entendíamos que tenía que hacer. ¿Pero te tenés engavetado? No, no, ya, gracias a Dios, ya terminamos de ahí. Ahora estamos buscando una nueva empresa para trabajar con nosotros. ¿Y qué tiempo duraste ahí, Junior? Duré cuatro años. ¿Cuántas producciones te hicieron ellos? Dos producciones. Dos producciones. Ahora estoy grabando la producción número tres, ya esa es a Costillas Récord, a ver si al público le gusta. Esas son las que duelen, las Costillas Récord y se mueve uno más para buscar el... Claro, claro. Para irse sanando. No, pero déjame decirte que también, esas son las más prometedoras, porque esas son las que se hacen así como con el corazón, que le duele el pellejo, buscando el éxito. Claro, tú sabes que hay que sacarla de donde no hay. Sí. Entonces, ¿qué tiempo tiene ya solo en solitario, sin empresa discográfica? Ya tenemos tres años. Tres años. Sí. Hicimos una gira allá por Estados Unidos el año pasado con una empresa que nos contrató para ir de gira solamente. Ya estamos aquí nueva vez. Para el año que viene estamos preparando lo que será una próxima gira, con Dios mediante. Y a los empresarios que estamos aquí libres, esperando que nos den una llamadita para que nos pongamos de acuerdo. Con agrupación y todo eso. Completo, el grupo completo. No, no, Junior Rodríguez está completo. Los teléfonos de Junior Rodríguez para su contacto, su manejador, están en la pantalla. Porque ahora se acerca diciembre y siempre aparece en sus fiestas. Sí, para los picoteos. Hay que asegurar el moro. ¿Dónde tú vives? Estoy viviendo en Canca la Piedra. En Canca la Piedra, en Tamboril. ¿Tú eres de Tamboril? Sí, sí, soy de Tamboril. ¿Tú eres vecino de Zacarías Ferreira? Sí, vecino éramos. Ahora ya Zacarías. ¿Ya se mudó? Sí, ya Zacarías está establecido en la capital. Ahora es Zacarías Ferreira. Sí. Oye, pero Zacarías también Zacarías, Junior, ¿verdad que sí? No, está 100%. Está como el jugo. Sí, 100%. Cuéntame, Junior, de esa formación tuya, de tu crecimiento, de tu desarrollo, ¿cómo fue que tú te involucraste en el mundo de la música? ¿Cómo empezaste a trillar el arte? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te emocionó, te entusiasmó, quién te ayudó? Mira, nosotros, la historia mía es una historia que yo mismo no me la creo mucho, como dicen, porque yo entro a un festival de la voz, en Cánca la Piedra, a mirar, de curioso. Cuando me pongo a mirar, en Cánca la Piedra, sí, en el Club Progreso y Cultura. Yo estoy mirando ahí y está de moda la canción de Fernandito Villalona, Delirante Amor. Yo solo quiero quererte. Yo no me sabía nada de esa canción. Me dice los muchachos del Grupo Algo Nuevo, que fue lo que hicieron ese festival en ese entonces, que si yo iba a cantar, yo le digo a ellos que yo no sé cantar. No, yo le digo a ellos que yo no sé cantar. Entonces, estaba de mirón ahí, de decir, un poco del público, parte del público. Sí, mirando. ¿Y tú no sabías que tú cantabas? No, yo realmente no sabía que cantaba. Ok. Entonces, ahí ellos me dicen, no, no, pero ven, 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 que no hace falta participar antes. Ah, ok. Precisamente entonces. Venga, veis que lo que tú das. Digo, vamos a cantar entonces y arrancarlo con la canción Delirante Amor. No me digas. Y me gané en primer lugar. Ay, bien. De ahí para acá, todos los festivales que yo lo hacía, ahí iba yo. Ahí estaba yo en primer. ¿Y entonces por qué bachata? Ya luego entonces, ya con Kiko Rodríguez, mi primo hermano, pasó a ser el dueño de Los Claveles Míos. Muchas veces Kiko Rodríguez tenía mucho compromiso de trabajo y los mismos músicos me llamaban a mí. Decían, ven, ensaya con nosotros porque Kiko tiene compromiso. ¿Las canciones de Kiko? Sí, las mismas canciones de Kiko porque ya yo vivíamos en el mismo alrededor, vivamos todavía. Yo siempre me aprendía todas las canciones. Y por ahí empecé en bachata. Yo me imagino que para eso tú te buscaste tu peluca y tus cosas, o tu 30, o te dejaste el pelo largo, ¿verdad? No, yo me estaba dejando crecer el pelo, sí. Yo me corté el pelo en Nueva York, cuando llegué a Nueva York. Ah, ok. Sí, ya para acá vinimos con un nuevo look. Esperamos que a la gente le guste. ¿Y la música te ha servido de sustento? ¿Has vivido de la música? ¿Has ganado dinero en la música? Sí, no te voy a decir que he ganado un dinero para vivir tranquilo, como uno dice, pero estamos trabajando. ¿Y para dejar la música atrás? Bueno, estamos trabajando para en un mañana poner mi familia que viva bien, primero mis padres y luego yo, ¿usted me entiende? Y los alrededores, los vecinos que a veces necesitan también que uno le meta la mano. ¿Cuál es el mundo le va bien cuando uno va progresando? Pues lo menos los demás van más livianos. Bueno, yo te digo algo también, ¿eh? A ti, Junior y Luisa. Si yo me saco la loto, yo tendré vecinos nuevos. Todos mis vecinos serán millonarios. ¿Ah, sí? Sí, porque me voy a mudar de pedazo. Hay muchas personas que nos dicen eso, tanto a Kiko Rodríguez como a un servidor, que ¿por qué nosotros no nos mudamos de sitio? Y yo le contesto, digo, miren qué pasa. Nosotros llegamos de tocar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Llegamos tranquilamente a la casa. No encontramos una persona que nos va a asaltar, no encontramos a nadie. Solamente nosotros vamos para la casa porque vamos con Dios. Llegan para su zona de seguridad. Van para su barrio, van para su lugar. Porque ahí todos los vecinos mejor nos cuidan. Tú sabes que esa es una buena anécdota, una buena posición realmente. Porque hay gente que cuando progresa tan solo un poquito así, nada más que se gradúe, por ejemplo, en la universidad, y cogen y se mudan de su barrio, se mudan de su sector. Y es diferente, porque los sectores se van así formando de gente nueva, se van haciendo nuevas comunidades, nuevos entornos. Y no es lo mismo, porque cuando usted va llegando por ahí, por su zona, usted siente ahí como un... se siente liviano, se siente bien. Claro, claro que sí. Claro. Entonces, este video click que estamos viendo, Junior, ¿esto se hizo dónde? Ese video fue realizado en Tamboril. En Tamboril. Sí. En la calle de Tamboril. En la calle de Tamboril. ¿Y esos modelos? Esa modelo fue de Moca, municipio de Moca. Ah, la otra. Sí. Ya lo demás que están... La importaron desde Moca. Señores, la industria. Lo demás que estamos ahí, ya somos todos de Tamboril. No, no, y canca la piedra, y canca la... Esa reina que es de Moca, están pegados. Claro. Tamboril y Moca, sí, sí, son vecinos. No está bien de la zona. Ah, pero esa muchacha Mocana no está fácil. ¿Eh? Las Mocanas son bellas. Sí, son sacudidas ellas. Ok, entonces, vamos a una pausa y regresamos conversando... Sí, para... ...con el rey de los recuerdos, Junior Rodríguez. Sí, vamos a ver el video después. Qué interesante conversar contigo, Junior. Gracias, gracias, Juan. Vamos a la pausa, señor director. Tú y yo, somos dos vidas con un solo corazón. Donde no existe la maldad ni la traición. Donde todo es amor. Así es.